Sus desavenencias también en esa coalición que conforman, que en realidad son tres partidos diferentes dentro de un gobierno más que una coalición, terminan abocando y uniéndose siempre contra el autogobierno vasco, contra la capacidad competencial de Euskadi. Que esto no es del PNV, esto es de la ciudadanía vasca, que es quien tiene que de verdad sentirse absolutamente atacada en este momento. No solo menospreciada, sino atacada. Y que en esa batalla que está llevando adelante el gobierno español comprenda también Bildu que tiene que seguir ayudándoles, me parece que esto sí que hay que denunciarlo públicamente. No es verdad que no haya un intento de recentralización en la ley de vivienda, la hay. Hay un ataque al autogobierno absolutamente claro. A mí me gustaría que los alcaldes y alcaldesas de Bildu me dijeran por qué les parece mejor que sea el gobierno de Sánchez quien determine cuestiones sobre la vivienda en sus municipios, en vez de, como ya tenemos, la competencia en manos de gobierno vasco y ayuntamientos. En este caso no las diputaciones, sino los propios ayuntamientos. No sé, ¿quiere la alcaldesa de Durango, por ejemplo, que se lo determine Sánchez? Pues parece que sí. Porque es que a los suyos en Madrid eso les parece mejor que el que sea el gobierno vasco quien lo decida. Pero no porque sea del PNV y del Partido Socialista, sino porque la competencia es vasca.